Sí, justamente porque me puse en tu lugar es que te lo expliqué. Si no, no te tendría que haber dado ninguna explicación. Y yo te lo agradezco un millón de veces. Bueno, entonces no entiendo. ¿Qué querés? Es que necesito hablar de Lalo. Lo extraño tanto, tanto, lo extraño. Es importante para mí. ¿No podremos vernos? No, no sé. Después te lo confirmo. ¿Este es tu teléfono? No, no, no. Dejá. Yo sé que vas a venir porque es tan importante para vos como para mí. Te espero a las 7 de la tarde en el bacale. Esto está frío, papá. Si me llevéis un café con leche frío, Charly, son años. ¿Quién era? Gastón. ¿Qué Gastón? ¿Qué Gastón va a ser? ¿Tú, Gastón? ¿Gastón? ¿Y para qué te llamó? ¿Qué le pasaba? ¿Qué querías saber? Bueno, bueno, bueno. Ayer vino a la radio. Bueno, porque quería averiguar el tema de la llamada. ¿Por qué se dio cuenta que la llamada era local? Que era la llamada de acá. Sí, no, no. Sabés el momento que pasamos ahí. Decí que Mugi es un genio y me hizo zafar. No sé qué es lo que hizo, pero bueno, más o menos lo tranquilicé. Pero bueno, ahora no sé, quiere encontrarse conmigo, quiere hablar de Lalo. ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? Y bueno, no sé, a mí no me parece mala idea. A mí me parece pésima. No, no vas a ningún lado con este tipo. Que venga a hablar conmigo si quieres saber algo. No, pero escúchame. Él se dio cuenta lo de la llamada. Yo ya se lo expliqué, ya viste, como que estamos hablando. A mí ahora me viene bien esto. Porque creo que lo puedo aprovechar, por un lado, para terminar de despejar todas las dudas sobre la llamada. Y por otro lado, averiguar qué está tramando este tipo. No, no, me parece que no. Que no tenés que ir, déjalo. ¿Qué le tenés que estar explicando? No, es un tipo peligroso, es un bicho. Yo no soy una nena, no es la primera persona mala que conozco en la vida, ¿eh? Lo voy a poder manejar. No sé. ¿Vos pensás que yo no lo voy a poder manejar? Capaz. Capaz que no. Capaz que sí. No sé. ¿Estás ocupado, Facundo? No, decime, ¿qué pasa? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, decime, ¿qué? Le tengo que mandar una foto a una chica por mail. ¿Y mandasela? ¿No sabés mandar una foto por mail? Sí, sí, pero no sé, ¿podrá hacer un retoquecito, una cosita? ¿Qué pasa con el ojito? Una cosa es mentira. ¿Qué quieres mentirle? Y mandame una foto de un modelo inglés divino y decíle, yo, yo, Pate. No, 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 pero... Es un retoque. Disfrazá con un poquito la realidad. ¿La foto dónde está la foto? Atrápame. Ahí está la foto. Ahí está, dos pavaditas, ¿eh? Linda la foto, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué le elegiste con la luz apagada o no? Dos pavaditas, mirá. La papadita. La papadita, ¿no? Levantamos un poquitito acá. Las ojeras, ¿viste? Las ojeras... Las tapamos un poquito, ¿no? Un poco, un poco, dos pavadas. Fíjate la nariz. La nariz es un poquito más chica, ¿viste? Afinarlo un poquito, más así en puntita. Más así en puntita porque a veces se me... Ahí está. ¿Y el pelo? Ese color está bien. Le achicó un poco la ceja, ¿no? La central. ¿La ceja? ¿La ceja primero? No, la central está bien porque está despeinada. Más duro, ¿eh? Sí, más duro. Un poquito de kilos menos porque la verdad que... La panza, ¿no? Sí. Pero eso es lo de menos porque achicamos la remera de acá, ¿ves? Después, chico, qué barba. Después la remera, la remera también... Un poco, otro. No se puede dar nariz. Estás quedando divino, Pato. Sí. ¿Eh? Ahí está. ¿No te gusta ahí? Mirá. Dale. No cositas de nada. No, no es tontería. No, no, no. No se nota para nada. Estos japoneses... Son maravillosos, ¿ves? Porque logran que vos te levantes una mina. Es increíble. Es todo gracias a los japoneses. Si no, sería una cosa utópica, ¿no? De utopía. Julia. ¿Qué? ¿En qué anda el remisero, el señor Farsi? Lo llamé, me dijo que era exclusivo para vos. Tiene dos viajes y viene. ¿Pero traía la ropa todo? Sí, te traía todo. ¿Seguro, no? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. ¿Qué es todo esto? Ah, los currículum de las recepcionistas. Ah, ¿de las chicas que recién empiezan? Sí. Mira, un montón tenemos. Un montón. Mirá esta. ¿No es igual a mí? La verdad que no. Ay, Julia, para... O sea, dos gotas de agua, mirá. No sé, si querés que te diga que sí, te digo que sí. Y sí, me parece que sí. Bueno, sí, son iguales. Sí. Y acá tenés lo que me pediste. Ah, dame. Me voy, permiso. Chao. ¿Pasa algo? No, 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 nada, nada. ¿Nada? No. Mirá, Chao. Me la voy a llevar, ¿sabés? Porque mira todo lo que tiene currículum de moda. Me va a servir esta. Capaz que la llamo. ¿Vale? Ese día será recordado como un punto sin retorno. En aquel momento, mientras veía cómo Lola terminaba su nota editorial, vi desaparecer poco a poco al hombre que supo ser el amor de mi vida. Por su parte, con cada frase, Lola le decía adiós a Lalo. Y aunque le doliera en lo profundo de sus entrañas y en lo más hondo de su alma, Lalo empezaba a transformarse en una mujer. Bueno, descansá. No, en serio, descansá que te va a hacer bien. Igual terminame la nota, así me la mandás. Yo la armo la estética, se la paso a Aguirre. Dale, vamos avanzando. Dale, dale. Bueno, igual también me alegro que estés bien, ¿sabés? Bueno, bueno, después hablamos. Te mando un beso. Dale, chau, chau. Beso. ¿Acá? Permiso. ¿Qué pasa tan arriba, tan divertida? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? ¿Estás pasando bien? Bueno. ¿Sí? ¿En qué andabas? Hablaba con Lola. Ah, mirá vos. Sí. ¿Qué le pasó anoche que se fue? No, no, no le pasó nada. Se sintió mal y se fue para no molestar eso. Ah, qué amorosa, qué gentil. A mí me parece que no sabe bailar o le cayó mal la comida cubana, seguro. No, sí, sabe bailar. Baila muy bien. Ah, ¿sí? ¿Cómo sabe? ¿Ya fueron a bailar juntos? Vos. ¿Yo qué? Vos, vos bailás muy bien. Te hiciste así, la que bailo de casualidad, venía a acompañarme. No, te digo en serio, me sorprendiste. No sabía que bailaba tan bien la salsa. Bueno, tampoco bailan tan bien. Yo lamento mi papel patético, como en cada pista que piso, tengo un problema motriz. Estás loco, ¿sabes lo que me gustó? Compartir con un hombre, eso. El cerebro manda, tiene la intención, pero el cuerpo no registra. Tenés mucho, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Estar ahí siempre sola, me encantaría conseguir una pareja que sea un ron, se relaje conmigo. O sea, te di cuenta que yo no soy la pareja. Te divierta, porque viste que es un ámbito que necesitas compartirlo con alguien, no sé, es como, es como difícil. Por eso te digo que tenés un ritmo que no es usual en los hombres. Bueno, ritmo no tengo. Me gusta la cultura cubana, me gusta la comida cubana. Eso, estaría bueno, sí, estaría bueno compartir eso. Bueno, ya está. Aguirre, ¿qué andamos con el cierre? Ah, no, me llamó Lola, que hoy no viene porque se siente un poco mal, pero ya está terminando la nota, me la manda, le armo la estética y se la paso enseguida. No hay ningún problema. ¿Eh? Ok. Nos vemos. El calor que tengo es una cosa... Hace calor, hace calor, hace calor. Ok, Mario, te mando mi foto. ¿Qué es esto? Ah, parece que no me mentiste en nada, ¿eh? Con la descripción. Solange. Mucho chaval, vamos, vamos, pato. A ver. Este mando la mía. Pero qué cara conocí de este chico. Yo te conozco de algún lado. Pero, ¿de dónde te conozco? ¿Aguirre? Sí. Quería hablarte concretamente y directamente sobre algunas cuestiones que todavía no te has enterado. Bueno. Bueno. Bien. Bueno.